Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de Stentaling Girl. Hoy estamos muy contentos de estar con María Casanova Cebes, investigadora principal y jefa del Grupo de Inmunidad del Cáncer en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Ella nació en Barcelona hace 38 años, ha pasado la mayor parte de su vida en Madrid. En su familia nos comentó que nadie se dedicaba a la ciencia, pero siempre le gustó mucho estudiar. Sin duda fue su tío, su mentor, que era profesor de secundaria y su profesora de física y química, las que le inculcaron el amor y el respeto por la curiosidad y el conocimiento y fueron los que la fueron metiendo un poco en el mundo de la ciencia. Al final estudió Biología en la Universidad Autónoma y se doctoró también en Inmunología en la misma universidad. Y bueno, ha publicado estudios en las revistas de más alto impacto y actualmente dirige el grupo de investigación en el que estudian la inmunología del cáncer. Así que tenemos hoy una ponente excepcional, así que María, bienvenida, estás en tu casa, todo el tuyo, cuando quieras. Gracias Enar. Bueno, pues a todas las que estáis conectadas, muchísimas gracias por uniros. Simplemente espero estar a la altura de los comentarios que habéis hecho en el chat. Entonces, bueno, como os ha comentado Enar, es el mes un poco de la ciencia y sobre todo el próximo 11 de febrero es el día de la mujer y la niña en la ciencia, ¿no? Entonces mi charla, lo que quiere un poco transmitiros es desde mi perspectiva, mi visión, por qué durante mi carrera a mí me han apasionado tanto el ámbito científico, aunque no es algo que me vino de alguna forma inculcado, que nació, que vino de mí de manera innata y esto lo vais a ver porque voy a hablar de las células del sistema inmune innato, ¿no? Y por cosas que hay personas que nacen con ello, pero otras personas... ¿Perdón? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, perdón. Y bueno, lo que os decía, que otras personas que a lo mejor a las que lo vamos desarrollando poco a poco y no por ello dejamos de ser válidas y unas personas enamoradas de la ciencia como creo que me describiría yo. Entonces, bueno, la forma en la que voy a desarrollar la charla es un poco, bueno, contaros un poquillo mi trayectoria de qué es lo que me ha llevado a estudiar una carrera en ciencias biológicas, en biología molecular, biología celular y sobre todo inmunología y inmunología en el contexto de los tumores, que es a lo que se dedica mi grupo de investigación en el cienio y, bueno, qué es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y siempre me gusta empezar este tipo de charlas, bueno, pues con la figura de Marie Curie, que como sabréis fue una mujer polaca que desarrolló la mayor parte de su carrera en París y que es la única persona que tiene dos premios Nobeles, un premio Nobel en física y otro en químicas. Y una de las cosas que, bueno, lo que Marie Curie tenía de manera innata era la curiosidad, ¿no? Y sobre todo no tanto esa curiosidad a lo mejor por las personas sino más por las ideas, ¿no? Que yo creo que es algo que debemos intentar tener siempre en nuestra cabeza, ¿no? Ideas que sean sobre todo inspiradoras. Bueno, pues como me ha presentado Enal, yo soy María, María Casanova y soy investigadora en el campo de la inmunología de tumores. Pero, bueno, esto es lo que soy ahora, pero obviamente antes, bueno, pues tuve otras cosas en mi vida, ¿no? Y nací en Barcelona, como ha comentado Enar, pero bueno, también me he criado en Burgos, en Valladolid y en Valencia, aunque la mayor parte de mi vida, digamos, la he pasado en Madrid. Por circunstancias personales, pues he tenido mucho contacto con gente de distintas zonas de España y digamos que eso a lo mejor me ha hecho un poco un imprinting, ¿no? Una impronta en mi carácter un poco nómada, ¿no? Porque también me he movido mucho cuando estaba estudiando, siempre quería ir al extranjero, ¿no? Y esto, pues a mi padre lo cambiaba mucho de destinos y nosotros, toda la tropa familiar, íbamos con él. Y eso supongo que, de alguna forma, imprime una plasticidad en el cerebro y, yo qué sé, algo que sí que se ha ido educando en mí por estas ganas de interaccionar y ser curiosa por el entorno que me rodea, ¿no? Entonces, bueno, pues yo también digo que me defino no solo como investigadora, pero un poco como nómada, ¿no? Y no me gusta estar quieta mucho tiempo, pues siempre estoy moviendo, mi madre siempre me dice, pero puedes parar, ¿no? Porque parece que tengo unas chinchetas clavadas en la silla, por así decirlo. Bueno, pues eso, mis inicios un poco, por así decirlo, yo empecé, bueno, estudié primaria en un colegio público, en el Benito Pérez de Galdós, en Majada Onda y luego realmente hice en instituto, esta foto que veis aquí, con este instituto, el colegio es este de aquí. Entonces, en el cole, bueno, pues lo tenía más o menos muy, muy cerca y fue un cole y un instituto que estaban pegados, todo, pues eso, en la escuela pública. Y sí que es cierto que a mí ya desde pequeña, digamos que las ciencias me atraían más, pero en general me gustaba mucho estudiar. Yo era muy buena estudiosa, era muy responsable y sacaba buenas notas, no mejores en ciencias que en letras, o sea, cada buenas notas en general. Y lo que sí que es cierto es que, bueno, a mí memorizar se me da muy, muy mal y supongo que a lo mejor en las ciencias no tenía que memorizar tanto, entonces me costaba menos y por eso yo creo que me gustaba más, porque me costaba menos, por así decirlo. Pero una cosa, por ejemplo, que creo que es muy importante es que tampoco polaricemos nuestra educación, ¿no? Un científico necesita saber muchas veces de dónde vienen los términos y para eso necesitamos entender muchas veces la literatura, necesitamos entender el griego, necesitamos entender el latín, ¿no? Sobre todo en ciencias que beben de esos idiomas, ¿no? Y muchas de las palabras que voy a utilizar hoy cuando me metan más en el campo científico vais a ver que son términos griegos, ¿no? Y eso, bueno, pues a mí saber esa parte de la educación, que yo la di en cultura griega, pues me vino bien luego en mi día a día científico, ¿no? Entonces, bueno, y esto os lo digo también porque, por ejemplo, en idiomas yo me gustaba mucho el inglés, pero en el instituto estudié italiano y luego en mi vida profesional, en el postdoc, he interaccionado con muchos italianos, ¿no? Entonces me ha venido bien por lo menos haber estudiado idiomas para empatizar y para trabajar en esos equipos que en ciencia la mayoría de las veces son muy internacionales, como os contaré después. Y, bueno, que fue por lo menos así determinante, ¿no? Si yo, si tuviera que decir a lo mejor un momento o un momento unas personas que de alguna forma impactaron esta decisión, ¿no? Pues es un poco un gif que pongo aquí, un vídeo, ¿no? Pues yo sé que me dediqué, que tomé una decisión buena en ciencia y esto fue debido a lo mejor por la educación que recibí durante secundaria y durante el instituto, gracias a mi tío, que justamente era profesor de matemáticas y de física en secundaria, y mi tutora del instituto, que era también mi profesora de química, ¿no? Que daba la causalidad que ella había sido durante muchos años científica en el FESIC, que como lo conoceréis es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el cuerpo más importante que aúna distintos institutos de investigación en España. Y, bueno, a esta profesora le gustaba mucho la ciencia, pero le gustaba muchísimo más transmitir esta ciencia, ¿no? Transmitir estos conocimientos. Entonces, bueno, mi profesora Fuencisla, que ya falleció desgraciadamente, era una apasionada, ¿no? Y nos contaba, era en clase, ella dibujaba muy bien, entonces yo me acuerdo que cuando nos enseñaba, pues eso, las reacciones químicas, los distintos orbitales entre los que se pueden intercambiar los electrones, nos hacía unos dibujos que eran fascinantes, y era como, madre mía, cómo tiene eso tan metido en la cabeza, ¿no? Y como, qué bien lo explica, a mí eso siempre me fascinaba, ¿no? Entonces supongo que en ese momento yo ya me gustaba, ¿no? Pero tener este tipo de modelos tan inspiradores, digamos que a lo mejor me hizo, pues eso, al final tomar esta decisión de dedicarme más a una carrera científica. Bueno, pues al final yo estaba dudando entre estudiar física, química o biología, y de hecho esas fueron mis tres opciones cuando tuve que hacer un poco la decisión. Y bueno, pues hablando con mi tutora, con Fuencisla, ella me decía, bueno, te va a ir bien en cualquiera de las tres porque te gusta y porque se te da bien, pero ya que, no sé, te interesan tanto los procesos biológicos, ¿por qué no estudias biología? Y te puedes especializar luego en bioquímica, ¿no? Que es un poco lo que a mí más me motivaba. La física la veía un poco menos tangible, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso fue mi tercera opción, pero vamos, me gustaban esas tres carreras. Entonces, bueno, finalmente me decidí a estudiar biología. Y bueno, como os pongo aquí el disclaimer, esta es la foto que tienen las madres, ¿no? De la orla, de al final de cuando tienes el cuadro colgado con todos tus compañeros de carrera y esta es la que tiene mi madre en el salón, ¿no? Y bueno, me licencié en 2006. Y como os comentaba, saqué muy buenas notas, sobre todo en biología celular y fisiología. Porque supongo que, de nuevo, cuando algo, bueno, pues más o menos te interesa. A mí eso no me costaba estudiar. Luego, la parte, pues a lo mejor de bioestadística se me hacía un poco más ardua, pero decía, bueno, venga, tira. Pero bueno, y eso es un poco lo que estudié. Pero bueno, yo me acuerdo que, bueno, terminé la carrera y parte de mis compañeros, muchos de ellos tenían muy claro que se querían dedicar a la investigación, otros se querían dedicar a, bueno, a crear una empresa, otros querían dedicarse a enseñar biología. Y yo, bueno, sabía que me gustaba mucho el laboratorio. Yo había estado en laboratorios de prácticas durante la carrera, como asignaturas obligatorias y también contacté a otros profesores, pues sobre todo en genética y, bueno, hacía, pues bueno, pequeñas cositas en los laboratorios, ¿no? Porque todavía, digamos, que no había terminado la carrera. Y, bueno, no lo tenía muy claro. Y decía, bueno, no sé si todavía soy madura como para hacer una tesis, ¿no? Me parecía que eran como palabras mayores. Entonces dije, bueno, a mí me gusta hacer experimentos y me gustaba mucho el trabajo manual, ¿no? Me gustaba mucho, pues eso, observar y estar en el microscopio y entender a través de los ojos a lo mejor un fenómeno que ocurría con algunas perturbaciones que yo hacía. Que eso es lo que es un experimento, ¿vale? Y entonces, bueno, trabajé en unas empresas que, bueno, que buscaban técnicos de laboratorio en ese momento y de nuevo di con una persona, otra mentora, Maite, que, bueno, gracias a ella decía, María, tienes que seguir formándote, ¿no? Esto es importante, es necesario, que, bueno, que tú sepas hacer experimentos, pero tienes que saber más allá de lo que hay en estos experimentos. Tienes que aprender a diseñarlos. Y ella me decía, bueno, la única forma en que vas a aprender eso es haciendo un doctorado, una tesis. Entonces, bueno, empecé a buscar sitios para hacer ese doctorado y mientras buscaba esos sitios era cuando empezaba todo el boom de la bioinformática, ¿no? Y la biología computacional. Y, bueno, uno de mis hermanos, eso nos lo comentaba antes, en mi casa, pues eso, somos cuatro y la mayoría de ellos chicos, pues, bueno, ingeniero, ¿no? Y siempre estaba con los arruinadores cacharreando, tal, no sé qué. Y, bueno, era de mis hermanos por el que yo más jugaba. Entonces, bueno, me decía, esto se te da bien, no sé qué tal, ¿por qué no haces algo de bioinformática? Y justo, bueno, pues hice, en ese momento, mientras estaba trabajando como técnico de laboratorio, lo compaginaba con un máster de biología computacional y bioinformática. Que luego os contaré que, por distintos derroteros de la vida, al final es parte de las líneas de investigación que llevo ahora a cabo en mi laboratorio. Entonces, bueno, como veis, pues compaginé lo que era un trabajo un poco de técnico de laboratorio con una formación en biología computacional y bioinformática. Bueno, pues eso, al final de contactar con distintos investigadores para hacer la tesis, cuando estaba terminando este máster de bioinformática, pues, bueno, vi con uno de ellos, Andrés Hidalgo, que luego os comentaré más sobre él, que él justo venía de Estados Unidos e iba a formar su grupo de investigación. Una situación muy similar a la en la que yo me encuentro justo ahora. Y, bueno, él buscaba, pues es una persona que tuviese mucho interés y que ya tuviera un training a nivel técnico en investigación, ¿no? Porque cuando empiezas un laboratorio hay muchas cosas que poner en marcha. Y si vienes con una persona que a lo mejor las cosas, el ABC de los experimentos ya lo conoce, pues, digamos que avanzas mucho. Entonces, digamos que su perfil, que mi perfil, perdón, le cuadraba mucho para empezar el laboratorio. De tal forma que al final, pues, empecé con el doctor Andrés Hidalgo a hacer la tesis. Y esta foto que os enseño aquí es el día de mi tesis. Después de seis años trabajando con Andrés, nos centramos sobre todo en entender cómo el sistema inmune y unas células en concreto de las que os voy a hablar ahora más en detalle, los neutrófilos, perdón, regulan otros procesos que no son la función principal de estas células, que son luchar contra la, generar inflamación y luchar contra los patógenos, ¿no? Entonces, era una, una, intentar describir funciones no canónicas de neutrófilos, ¿no? Que así de entrada, cuando acabas de terminar la carrera y, bueno, sabes lo que es el cacharreo de la investigación, pero no sabes un poco lo que supone investigar en algo no canónico, pues yo dije, esto es muy interesante, pero a ver dónde vamos, ¿no? Y entonces ahora os contaré un poquillo así cómo eso se desarrolló. Entonces, bueno, en definidas cuentas, después de seis años, aprendiendo un montón, trabajando muchas horas con Andrés, me doctoré, cun laude, que es la máxima calificación que puedes tener por una universidad, en inmunología, hematología y migración celular. Y aquí os he puesto un vídeo, ¿vale?, que de alguna forma resume, de forma muy, muy resumida, los resultados de mi tesis, mediante una técnica que se denomina microscopía intravital, ¿vale? Aquí os he puesto un esquemita para que veáis y os pongo un poco en contexto. La microscopía intravital lo que permite es, mediante la instalación de un microscopio y de una lente con unas características específicas, visualizar procesos muy dinámicos y que se están dando en un cuerpo o en un modelo, como en este caso un ratón, en vivo, ¿no?, de manera que no es una imagen fija, sino que vamos a ver procesos muy dinámicos. Y esto es importante porque el sistema inmune, y en particular los neutrófilos, son células que se mueven mucho y que necesitan tener una respuesta muy rápida. Entonces, muchas veces, haciendo la imagen y traceando un poco qué hacen estas células en vivo, obtenemos mucha información que no seríamos capaces de obtener si realmente, por ejemplo, fijamos un tejido, ¿no? Entonces, mira, os voy a poner el vídeo. Esto lo que veis es la calvaria, que es la médula ósea que tenemos tapizando un poco nuestro cráneo. Y esto que veis en azul es el hueso. Estas células blancas son los neutrófilos, que os decía, y como veis, se están moviendo a través de la vasculatura de esta médula ósea. Estas celulitas verdes que veis aquí son unas células que a nosotros estábamos estudiando durante mi tesis, que lo que producen es una citoquina, una proteína que genera atracción de estos neutrófilos, ¿vale? Entonces, bueno, os lo pongo otra vez para que veáis, ¿vale? Esto que veis en rojo son macrófagos, que son otras células también que me gustan mucho y que luego os comentaré un par de aspectos sobre ellas. Y como veis, estos neutrófilos establecen estas interacciones con otras células que se llaman macrófagos. Al final, lo que vimos en mi tesis, es que la eliminación de estos neutrófilos por estos macrófagos remodela la arquitectura de toda esa médula ósea que tenemos en la calvaria, ¿no? Y eso es muy interesante porque genera una movilización de células mareas. Bueno, no os quiero aburrir con esta parte, pero bueno, una de las cosas más interesantes también durante mi doctorado, lo que os decía, es que cuando tú empiezas con una formación muy escasa en el sistema inmune, como fue mi caso, y durante muchos años, seis años, te estás formando no solo en las técnicas, sino haciendo experimentos y yendo a congresos, acabas con una visión espectacular y fascinante sobre las células, sobre la dinámica de estas células, que es lo que yo estudiaba. Entonces, bueno, os he puesto aquí, digamos, en cinco bullet points, ¿no? De forma muy, muy resumida, cuáles son las funciones principales de estos neutrófilos que yo estudié. De hecho, esto es una foto de un neutrófilo que reciben el nombre de células polimorfonucleares porque este es el núcleo, esto que veis así en negro, más oscuro, y es polimorfo, ¿no? No es un núcleo, no es una bolita, son como si fueran un poco longanizas, ¿no? Que están conectadas por pequeñas partes de ADN, ¿no? Entonces, de ahí reciben su nombre, y de nuevo esto se puede ver solo cuando haces microscopía, ¿no? Una técnica que te permite visualizar estas células. Entonces, para que sepáis un poco de manera resumida que son estos neutrófilos y por qué yo los encuentro tan fascinantes, son células del sistema inmune innato y hacía referencia antes a lo innato, ¿no? Versus lo adquirido, ¿no? Lo que aprendes versus lo que naces con ello, ¿no? El sistema inmune innato, tanto neutrófilos o macrófagos, son las defensas que tenemos nosotros desde el primer momento que nacemos. A medida que nos desarrollamos y, bueno, a medida que vamos generando una serie de respuestas más complejas, que son las que lleva de lugar a cabo el sistema inmunitario adaptativo, estas células aprenden. Pero nuestro sistema inmune innato, digamos, que es la primera línea de defensa, ¿no? Tú te constipas, te haces una herida, te infectas con COVID o algo desgraciadamente tan actual, son los neutrófilos y los macrófagos las primeras células que van a sentir y frenar ese ataque de algo externo, ¿no? Entonces, por eso os pongo aquí, os represento a esta chica, ¿no? Luchando con ese escudo frente a virus, patógenos, bacterias de distinta naturaleza, ¿no? Y en particular, los neutros son los glucocitos ahora en vuestra sangre. Si os sacan ahora un... Se os hacen un análisis de sangre, la mayor parte de las células que vais a tener en circulación, junto con los eritrocitos, son los neutrófilos. Y para que os hagáis una idea de la importancia de estas células, producimos de 10 a la 11 neutrófilos cada día, ¿no? Y la mayor parte de vuestra médula está... Médula ósea, perdón, está dedicada a la producción de estos neutrófilos. Para que, de nuevo, os hagáis una idea de la importancia vital que tienen estas células. Son las células menos longevas, también por eso tenemos que producir tantísimas de manera diaria. Y como habéis visto en el vídeo del principio, están constantemente en movimiento, ¿no? Son células muy curiosas y que constantemente están diciendo, vale, en este órgano no pasa nada, nos vamos a otro órgano. Aquí tampoco pasa nada, nos vamos a otro órgano. Y eso lo hacen entre 6 y 12 horas. En el momento en que dicen, vale, no pasa nada, se genera otra onda de neutrófilos. Y así de manera sostenida en el tiempo y durante muchos años. Y gracias a que lo hacen, porque si no lo hiciesen, pues estaríamos muy fastidiados y no tendríamos esa protección que tenemos en nuestra vida diaria, ¿vale? Lo que os he comentado antes con respecto al sistema inmune adaptativo es que son células efectoras, son rápidas, son como kamikazes que yo les llamo, ¿no? Son muy tóxicos y ellos responden. Luego, las células T, las células B, van a generar una respuesta mucho más específica. Pero digamos que tanto los neutros y los macros lo que quieren es parar, parar que venga algo más grave, ¿no? Y lo hacen al coste de esa toxicidad y de esa función no especializada. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que os he comentado. Estuve seis años trabajando con estas tesis, con estas células y durante ese tiempo, digamos que mis observaciones me llegaron a generar dos artículos científicos, ¿no? Que es la forma en la que nosotros comunicamos nuestros resultados al público en general, ¿no? Entonces, el primero de ellos lo publicamos en una revista científica que se llama SEL, ¿vale? Célula, que cubre distintos aspectos, no solo inmunología, sino también cubre aspectos en cáncer, aspectos básicos de la célula, ¿no? Entonces, lo que nosotros descubrimos es que estos neutrófilos, pues eso, no son tan homogéneos y tan poco especializados como os he contado de forma global, sino que existe una población muy específica que regula el tráfico de células madre hematopoyéticas, ¿vale? Estas células madre hematopoyéticas que suenan así tan rimbombante, son las células que generan, ¿no? Son las... Esas células STEM, ¿no? Estamos hablando de carreras STEM que dan lugar a todos los linajes de nuestro sistema circulatorio. Entonces, es muy importante. Es como, digamos, las células, el santuario de nuestras células, ¿no? Y las que regulan este... El número y la función de estas células STEM son los neutrófilos. De nuevo, describiendo una función no canónica de los neutrófilos. Aquí estos... Los neutrófilos no están luchando contra las bacterias, están generando... Están ayudando a nuestro... A nuestro propio sistema hematopoyético para mantener sus reservas en un tono adecuado, ¿vale? Y, bueno, esto es un vídeo resumen de estos resultados. No os lo voy a poner todo porque es bastante largo, pero, bueno, si tenéis curiosidad, podéis buscar en YouTube con el título del artículo científico y ahí damos una visión general de todos estos resultados. Y no solo eso, ¿cómo? Durante mi tesis, bueno, ya te digo, ya estaba muy motivada por esta curiosidad científica que fui educando, que no fue innata en mí, lo que descubrimos también es que estos neutrófilos regulan la actividad de los tejidos de manera circadiana. Este término, circadiana, lo que significa, y viene de una palabra del latín, circadien, este circadien significa en torno a un día, en torno a un día significa que tiene una periodicidad y una duración de 24 horas, ¿vale? Entonces, los ritmos circadianos son respuestas que se dan en periodos que tienen una duración de 24 horas. Pues nosotros lo que vimos es que cada 24 horas los neutrófilos no solo se producen, sino que van a distintos tejidos. y que en cada tejido donde encontramos estos neutrófilos regulan una serie de respuestas. En la médula ósea, como os comentaba antes, vimos que regulan el tráfico de células hematopoyéticas, pero por ejemplo, lo que vimos en el pulmón, ¿vale? Y esto es una forma en la que nosotros representamos nuestros datos científicos con distintos modelos experimentales, en este caso eran dos ratones que mediante unas cirugías conectamos su circulación, lo que vimos es que cuando analizamos los ratones, los, perdón, los neutrófilos, que este ratón le cede a este otro ratón, en el pulmón se producen, por ejemplo, más metástasis, ¿vale? En un modelo que teníamos para analizar el cáncer de pulmón. Sugiriendo de nuevo que los neutrófilos cuando infiltran en los tejidos no solo están atentos a que no ocurra ninguna infección, a que no tengamos una, ¿cómo se llama? Una neumonía, por ejemplo, sino también a que no generemos cáncer, ¿no? Entonces, son otras funciones, de nuevo, más allá de las clásicas que podríamos relacionar con los neutrófilos, que son células, que se sabe que su presencia predolimina en fenómenos inflamatorios. Bueno, pues todo esto lo hice, aunque os lo haya contado así muy deprisa durante mi tesis, la disfruté muchísimo, porque como os digo, yo no me, durante la carrera yo había estudiado inmunología, pero son muy poquitos meses y no nos hablaron nunca de neutrófilos, ¿no? Nos hablaron sobre todo de células B y de células T, que son un poco los protagonistas de la inmunología, porque tienen esta respuesta mucho más sofisticada, por así decirlo. Pero a mí siempre me parecía un poco, bueno, pero no me están contando lo innato, ¿no? Que es más o menos lo que nos hace sobrevivir. Entonces, digamos que yo siempre tengo esa curiosidad por las cosas que la gente a priori no estudia. Entonces, bueno, durante mi tesis también yo tuve mucha suerte porque tuve una beca del ministerio, de nuevo, porque tenía muy buenas notas durante la carrera y esa beca del ministerio me permitió, del ministerio de ciencia e investigación en un momento, me permitió irme al extranjero en varias ocasiones, al principio de mi tesis, cuando llevaba tres años y al final de mi tesis. Entonces, en una de estas estancias hice una estancia en el Salk Institute en La Joya, en California, que es un instituto muy relevante porque tiene tres premios Nobel y yo trabajé con uno de ellos. Entonces, bueno, yo estaba interesada en ese momento en terminar unos experimentos de la tesis y luego, al final de la tesis necesitaba terminar otros experimentos que necesitábamos unos modelos animales que aquí en España no podíamos temer porque, bueno, suponía mucho gasto económico generar esos modelos aquí. Entonces, me fui al laboratorio de Miriam Merad, que es una inmunóloga muy reconocida a nivel mundial, que ella no trabajaba en neutrófilos, sino trabajaba en macrófagos y en células dendríticas. Estos macrófagos son las células que os he enseñado antes en el vídeo de colores, estas células rojas que la función principal de los macros es fagocitar y en mi tesis yo había visto que esos macrófagos fagocitaban muchísimos neutrófilos. Entonces, quería entender un poco más la fisiología de estas células. Entonces, bueno, pues dije, me voy a hacer mi postdoc porque quiero seguir investigando al mejor laboratorio del mundo y el que tiene la tecnología más puntera y las herramientas más chulas para ahondar en la fisiología y en el funcionamiento de los macrófagos. Este fue el laboratorio de Miriam Meraz en Nueva York. Y ahora os voy a contar un poquillo, bueno, este es un poco el contexto que estudié cuando estaba haciendo el postdoc en Nueva York, en el que, bueno, me especialicé en cáncer de pulmón y estudié dos poblaciones de macrófagos. Unas que vienen de origen embrionario y otras que vienen de estas células madre que os he comentado antes que hay en la médula ósea. Entonces, son dos poblaciones de macrófagos que a priori no se conocían qué papel jugaban en cáncer de pulmón y eso os lo voy a contar ahora a medida que avancemos en la charla. Entonces, bueno, en mi postdocorado, de nuevo, seguí estudiando porque yo, de nuevo, me parecía que el sistema inmune innato no lo estábamos mirando con el suficiente interés que lo estaba mirando el resto que lo estaba mirando en contraposición a lo mejor al sistema inmune adaptativo, ¿no? Entonces, de nuevo, las células de los macrófagos es parte también de esta respuesta innata que tenemos para que os hagáis una idea y yo siempre se lo cuento así, por ejemplo, a mis obris, los neutrófilos son las células que escanean, que están constantemente migrando, mientras que los macrófagos son células que están en el tejido, ¿sabes? La primera célula que va a recibir, por ejemplo, si te estás desgraciadamente generando un tumor o si tienes una infección o una inflamación, la célula que lo primero lo siente es el macrófago porque es la célula que está ahí, el neutro tarda un pelín en llegar, un pelín, que os puedo decir, media hora, no tarda más, o en cuestión de minutos puede llegar el neutrófilo también, dependiendo del daño que recibas. Entonces, de nuevo, esa primera respuesta que tenemos ante cualquier perturbación son los macrófagos y muy, muy, muy rápidamente los neutrófilos, ¿vale? Entonces, los macrófagos son células que residen en todos nuestros tejidos, vosotros tenéis macrófagos, ahora mismo, en cualquier tejido que penséis, ahí hay un macrófago. Además, estos macrófagos se generan muy, muy pronto cuando se está generando un embrión o un feto porque son células que se necesitan para generar un órgano, ¿no? Y para que ese órgano se oriente de forma adecuada. Entonces, bueno, tenemos dos fuentes de macrófagos que es las que os enseñaba en el esquema anterior, macrófagos que se generan muy, muy pronto cuando el feto se está generando y desarrollando son los macrófagos embrionarios y luego los macrófagos que se generan de médula ósea. Y necesitamos estas dos fuentes de macrófagos porque a medida que envejecemos estos macros embrionarios se van muriendo y esto lo voy a contar luego un poco porque creemos que ocurre. Aunque de nuevo no se conoce la totalidad de por qué ocurre. Y bueno, la función principal de estas células es fagocitar y capturar y procesar antígenos. Estos antígenos son pequeñas proteínas que las células son capaces de comer y que son necesarias para que luego se genere esta respuesta específica de células T o de células B que os decía. Un macrófago no se puede comer un gusano entero, no se puede comer un fragmento o sea, no se puede comer una célula epitelial que es mucho más grande que él, necesita de alguna forma chopearla, ¿no? Entonces cuando se chopea, cuando se hacen pequeños fragmentitos, eso se denominan antígenos y eso es necesario para que el macrófago o la célula dendrítica, que son otras células del sistema inmune de gato de las que no voy a hablar, generen una respuesta y eduquen a esas células T, ¿no? Que van luego a generar una respuesta antigénica y mucho más específica y potente y mucho más específica y potente que el sistema inmunológico. Bueno, y lo que os decía que modelan esta respuesta inmunitaria adaptativa y esto es una foto también que durante mi postdoc de un macrófago. Entonces, como veis, simplemente aquí veis, esto es un neutrófilo y el macrófago no tiene nada que ver y de nuevo, viniendo del griego, macrófago significa gran fagocitador, ¿no? Es una célula cuya función principal es fagocitar, es comer, ¿no? Eliminar daños potenciales, bien sean a medida que nuestro organismo se está desarrollando o cuando tenemos una infección o cualquier tipo de enfermedad. Bueno, os hacía antes mención a la importancia de nuestros mentores, de nuestros educadores, no solo durante las etapas de educación infantil y primaria, sino en secundaria, pero a medida que nos desarrollamos en la carrera científica seguimos con un esquema de profesorado, de mentores, ¿no? Como en mi caso fue, por ejemplo, mi director de edad, ¿no? El doctor Andrés Hidalgo que trabaja en el CENIC, muy cerca de donde estoy trabajando actualmente en el CENIO, fue mi mentor durante la tesis y no solo me ayudó a saber pensar, me ayudó a saber hacer experimentos y me ayudó mucho, me aconsejó donde podía hacer yo mi postdoc si quería dedicarme a la ciencia, ¿no? Entonces, le tengo mucho que agradecer, no solo porque es constantemente inspirador, Andrés sigue publicando en revistas de un impacto científico apabullante, sino porque con su personalidad es una persona muy, muy creativa. Entonces, este argumento que os decía antes sobre intentar pensar fuera de lo canónico, ¿no? De lo más estándar es muy inspirador y me gustaría que vosotras os lleváis también esa idea, ¿no? De intentar formaros no en única, no en, a lo mejor, una única cosa, sino seguir formándonos en varias especialidades para que tengáis esa creatividad alerta, ¿no? En la que la mente es tan necesaria y en la que los paradigmas científicos se pueden, se pueden generar nuevos paradigmas solo con la creatividad, ¿no? Solo con el atreverse a pensar de forma distinta. Entonces, bueno, tengo mucho que agradecerle porque esta forma de pensar que yo creo que a veces tengo, él me ayudó mucho a modelarla y a seguir pensando así. Entonces, bueno, es un excelente científico y además es también un buen amigo. Pero como os he comentado antes, eso fue durante mi tesis y durante mi postdoc cuando me fui a Nueva York me fui con la persona que yo quería irme, que es la doctora Miriam Medard, que fue mi jefa durante el postdoc. Y de forma muy, muy distinta porque, como sabéis, pues no todos los profesores impactan o no todos los mentores impactan. Para mí Miriam, mi jefa durante el postdoc, me formó en un aspecto que es fundamental en investigación, que es perseguir las ideas que van a tener una relevancia fundamental para curar una enfermedad. Y Miriam tiene una forma de ver las cosas extremadamente reveladora porque es muy, lo ve muy claro todo. Y eso, por ejemplo, es muy distinto a la forma en la que yo eduqué mi cerebro con Andrés. Ella ve, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué quieres centrarte en entender estos dos tipos de macrófagos? ¿Cómo vas a generar un fármaco? Tienes que pensar con qué tipo de drogas puedes modificar uno u otro porque al final tú lo que quieres es, en nuestro caso, revertir un tumor y pedir que esos macros generen una respuesta protumoral y que vuelvan a comer, que vuelven a hacer priming de células T, que es el término que utilizamos en el laboratorio. Entonces, el poner el ojo constante a ese tipo de aplicación, a ese fin mayor, es algo que solo Miriam, que solo ella me ha enseñado y en lo que me ha instruido. Y para que veáis, no solo la mente fantástica que tiene Miriam, porque es súper innovadora y tiene un concepto también de la tecnología único, Miriam es la primera mujer, Miriam Merad, como sabéis, no es americana, no se llama Stacy, no se llama Jennifer, se llama Miriam Merad y no es un nombre inglés americano porque ella, su procedencia es argelina. Ella se nació en Argelia, se formó en París y de París se emigró a Stanford, que es una universidad muy prestigiosa y trabajó con Irving Geisman, que es uno de los padres de la hematología actual. Para que os hagáis una idea también de su training, es la primera mujer de origen árabe que ha ingresado en la Academia de Ciencias Americana, lo cual habla por sí mismo, casi, ¿no? Es extremadamente difícil entrar en este tipo de club muy selecto para mentes muy brillantes en el que actualmente hay ocho mujeres y ella es una de ellas y Miriam es una de ellas, ¿no? Para que os hagáis una idea de la relevancia que tiene el haber sido su alumna, ¿no? Entonces, estoy muy satisfecha y muy agradecida por su mecenazo, por así decirlo. Entonces, bueno, dentro de las particularidades que tiene Miriam también, ella se formó, ella es médico, pero luego se dedicó a la investigación y porque a ella le gustaba mucho tratar con los pacientes, pero le gustaba mucho más el entender a nivel celular y molecular cómo podía generar este tipo de drogas aplicables a pacientes conociendo realmente cómo funciona el sistema inmune. Y bueno, esto es una foto, como veis, aquí estoy yo, esto es de hace cuatro años cuando, bueno, yo estaba en el laboratorio y este grupo de chicas que veis es un grupo de estudiantes de predoctorado, estudiantes de máster, técnicos de laboratorio y postdocs que estábamos en ese momento trabajando en el grupo de Miriam. Como veis, aquí somos cuatro y cuatro ocho, los chicos estaban detrás y estaban haciéndonos la foto, ¿no? Era un grupo muy, muy diverso y ahora os contaré cuántas nacionalidades, pero bueno, en el que estábamos muy bien repartidos hombres y mujeres porque Miriam no piensa en el género, piensa en las cabezas, ¿no? En quien tiene una idea brillante y eso es, al día de hoy, eso no depende del género. Entonces, bueno, una de las cualidades también que destaco en Miriam siempre es que, bueno, en Estados Unidos es una sociedad un poco compleja para ser madre porque no existen las fajas maternales, ¿no? Pero bueno, Miriam tiene muy claro que ella es madre de dos niños, que las mujeres somos las únicas que podemos crear vida y que esa vida se tiene que mantener porque se tiene que seguir generando conocimiento con nuevas mentes, ¿no? Entonces, bueno, una de las cualidades que tiene Miriam es que siempre apoya tanto a sus postdocs, normalmente que somos mayores, que estamos en el momento de tener hijos, bien sean hombres o mujeres a la hora de tener hijos, ¿no? Y bueno, en ese momento yo estaba a punto de publicar mis resultados en Nature cuando me quedé embarazada y bueno, ella y otros dos compañeros, un hombre y una mujer, me ayudaron especialmente a terminar estos experimentos cuando yo tenía que ir a recoger a mi bebé de la guardería, ¿no? Entonces, es muy importante también contar con el apoyo a nivel de de mentores, de personas que crean realmente que las mujeres aparte de hacer nuestra labor científica, pues podemos seguir creando una familia, ¿no? Así que, nada, bueno, y en enero de 2021, después de seis años en Estados Unidos trabajando con Miriam y especializándome en la respuesta de macrófagos en tumores, creé mi propio laboratorio aquí en el Genio desde el que os estoy hablando hoy. Entonces, como veis, aquí estoy yo, este es el logo de nuestro laboratorio que se llama Cancer Immunity porque nosotros, sobre todo, estamos interesados en esta respuesta en la que se ocurre en distintos tejidos cuando se genera un tumor. Como veis aquí, este es mi grupo, está formado, somos tres chicas y tres chicos, un informático, dos estudiantes predoctorales, una la manager, Nines y una estudiante en rotación de medicina y la verdad es que nos lo pasamos muy bien porque tenemos cada uno una forma de pensar muy, muy exacta y eso es algo también que es fundamental en investigación. Bueno, ahora os he terminado de contar un poco la trayectoria, ahora voy a hacer un poco más hincapié en la investigación que he desarrollado durante el postdoc y que estamos empezando aquí en mi grupo. Lo voy a hacer un poco rápido porque no quiero tardar mucho y voy a mirar la hora, uy, sí, es muy tarde así que voy a ir un poco más rápido. Bueno, como veis las células mieloides son nuestro mayor interés y son células muy plásticas que responden a estímulos que tenemos en los tejidos, ¿no? Entonces, lo que hacemos los científicos cuando analizamos una pregunta es lo primero observar en función a una observación en respuesta a esta observación elaboramos una hipótesis por ejemplo aquí tenéis un tumor y estas células que veis en amarillo y en rojo son macrófagos y estos macrófagos nuestra hipótesis era ¿por qué tienes macrófagos de un color y de otro, ¿no? Tendrán alguna función distinta en el tumor y entonces nosotros generamos distintos modelos para perturbar una población o otra. Entonces, bueno, utilizamos tecnologías de último, las últimas tecnologías más relevantes en este caso el single cell que aunque lo diga en inglés lo que significa es la secuenciación nosotros analizamos el transcriptoma lo que expresan las células una única célula porque como os he dicho antes las células del sistema inmune son muy plásticas y lo que exprese un macrófago puede ser muy distinto a lo que exprese el macrófago que tiene pegada que está al lado, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo de estos resultados y lo que veis aquí se denomina HITMAP, ¿vale? en inglés y son los genes que expresan los macrófagos que tenemos en los tumores ¿vale? Entonces, lo que os decía antes se pasa de la observación a la hipótesis vemos que hay muchos genes que se expresan por determinados grupos de macrófagos pero cada tipo de macrófago expresa un perfil transcripcional distinto Entonces, ahora, esto es una observación ¿qué experimento hacemos para probar que esto es así? Entonces, bueno, esto generamos una serie de modelos nosotros trabajamos sobre todo en modelos preclínicos ¿vale? Y esto nos permite con estos modelos de forma inequívoca mantener esta observación y hacer una observación más generalizada tanto en modelos preclínicos en modelos de ratones como en humanos ¿vale? Y esto está aquí demostrado esto es parte de los datos que aunamos en este artículo científico y bueno, lo que vimos es que una población de estos macrófagos lo que genera es una migración y una generación de metástasis en otros órganos Esto es un vídeo de microscopía como os he dicho yo necesito muchas veces ver las cosas y para eso utilizamos microscopía Estas células que veis por aquí moviéndose tan rápidamente son los macrófagos y esto es un modelo de un tumor pequeñito y como veis estos macrófagos se acumulan aquí y acompañan a estas células tumorales que van a generar más metástasis en el pulmón mientras que la otra población de macrófagos no se mueve tanto y lo que hace es que induce la proliferación y la expansión uno induce la migración los macros embrionarios inducen la migración de tumores mientras que los otros inducen la expansión local Vale esto como veis al final la forma en la que los científicos recogemos nuestros resultados es en un artículo científico que se publican en entrevistas que luego la gente lee y comenta entonces bueno como veis esta es la lista de autores y aunque aquí digamos yo fui la persona que lideró y que generó todos estos resultados yo discutía siempre estos resultados con mi mentora con Miriam y avanzábamos en el trabajo para que nuestras observaciones estuviesen más caladas pero como veis hay mucha gente listada en este trabajo porque la ciencia es un trabajo de equipo porque estudiamos fenómenos tan complejos que siempre necesitas a alguien que esté a tu lado o a través del océano en un laboratorio de España en un laboratorio de Alemania en un laboratorio de Singapur que sea especialista en esta parte y a lo mejor es que tú necesitas esa parte para conseguir el siguiente resultado entonces bueno aquí está parte de la gente que me ayudó en este trabajo y bueno eso la relevancia de nuestros resultados se discutió en muchos seminarios aquí estoy con Manuel Pasagué que es una gran hematóloga y una científica muy muy relevante también en el campo de la inmunología y nuestros resultados bueno tuvieron muchos premios y este es un ejemplo de ellos en el que gana el primer premio en inmunología bueno como forma así ya casi para terminar lo que os quería comentar hoy es que sigáis vuestra pasión bien sea en inmunología como es la mía por muy difícil que os parezca y que no hay un único camino yo tenía compañeras que lo tenían muy claro en la carrera que querían dedicarse a la investigación y que ahora son grandes científicas otras que no lo tenían tan claro como yo y que no se han dedicado a la ciencia pero que bueno que al final uno va trazando su propio camino que penséis más allá de los dogmas establecidos porque es la parte más divertida y más creativa y bueno simplemente para terminar un poco en mención a Margarita Salas porque fue una no solo una pionera de la biología molécula en España sino también una pionera en la formación de grandes científicos muchos de ellos compañeros ahora de pasillo y bueno una de sus frases célebres es que su vida era la investigación para mí mi vida es la investigación también y espero que os lo haya podido transmitir hoy así que siento no haber siento haberme enrollado tanto pero bueno me está encantada ahora de responder a las preguntas Estupendo María pues muchísimas gracias por la presentación ha estado súper interesante y muy completa además así que chicas tenéis la oportunidad única aquí para hablar ahora con María así que podéis ir compartiendo vuestras dudas y así ella las va a ir contestando aquí tenemos la primera Daniela ¿recomendarías tu trabajo? a ver sí yo no sé no no me veo trabajando en otra cosa que no sea la investigación porque me apasiona no es sencillo y lo que habéis visto hoy son los resultados positivos en investigación hay muchas cosas también que no funcionan a la primera pero bueno a mí testar las cosas que no funcionan y trabajar para que funcionen es lo que me motiva entonces sí yo lo recomendaría a todo el mundo y Marina te pregunto para tener un poco más de profundidad ¿cómo es el trabajar de investigadora? ¿cómo es tu día a día? ¿cómo es mi día a día? pues mira yo me levanto me levanto temprano suelo llegar al laboratorio sobre las nueve o así sí que es cierto que a lo mejor antes también he estado contestando algunos correos que hacen falta pero bueno yo llego al laboratorio y normalmente lo que hago es reunirme con mis estudiantes predoctorales ¿no? porque tenemos un poco que diseñar esos experimentos entonces diseñamos esas conversaciones a lo mejor duran una hora o dos horas porque tenemos que ir sobre los datos que han generado anteriormente y bueno en concreto los modelos que vamos a usar me reúno a lo mejor con uno de los estudiantes predoctorales pero con otros estudiantes ya teníamos planeado un experimento entonces hacemos el experimento y bueno nosotros a veces tenemos que ir al animalario trabajar con los ratones y luego bueno analizar esa respuesta inmune entonces tenemos que aislar estas células del sistema inmune e irnos a otros equipos analizamos estos datos y al día siguiente normalmente elaboramos una conclusión porque son experimentos también largos entonces ese sería un poco el día a día pero verán Sara ya dice cuando estuviste estudiando todo esto tenías momentos en los que no creyes que podrías hacerlo si es así ¿cómo lo sobrellevaste? Sí a ver hay momentos en los que pues eso muchas veces lo que os digo como analizamos procesos biológicos tan complejos y al final yo os he hablado de unas células pero esto está todo en un sistema más complejo que es un organismo entonces tú evaluas una serie de parámetros entonces no eres capaz de decir vale estoy evaluando esto y nada cambia no ha funcionado lo repites otra vez no ha funcionado entonces empiezas a pensar alternativas de por qué no está la hipótesis que tú estabas viendo por qué no está no se está validando con el experimento que has hecho entonces en esos momentos es en los que dices madre mía ¿qué hago? pero bueno en esos momentos es en los que enseñas los datos a lo mejor a otro investigador que conozca un poco lo que estás estudiando y discutes con ellos entonces el discutir los datos muchas veces con otro investigador o con tus propios estudiantes te ayudan a ver otras posibles opciones entonces luego vuelves a esas opciones y dices eco aquí está lo tengo que hacer así y así es como avanzas entonces si hay momentos un poco más complejos pero si tienes muy claro que utilizas una serie de variables y que necesitas tener otras variables en cuenta siempre tiras al rango de importancia y del equipo entonces también que te acompañan eso es fenomenal Ainara tenemos una pregunta de Ainara que dice yo pensaba que tenía claro que quería dedicarme a la arquitectura pero también me gusta la investigación ¿qué me recomendarías? bueno a ver es muy distinto la arquitectura con respecto a la investigación la arquitectura también requiere a lo mejor de un proceso muy creativo entonces bueno yo creo que a ver puedes a lo mejor hablar con tus tutoras o escribirme un correo porque es una decisión un poco compleja pero necesitas un poco conocer más en profundidad a lo mejor los campos para tener esa decisión yo te diría la investigación es muy dinámica y no estoy segura a lo mejor que la arquitectura sea tan dinámica pero bueno esa es mi opinión muy bien Neus Pérez nos dice ¿cómo conseguiste establecer tu propio laboratorio y volver a España? bueno pues mira yo me acuerdo cuando yo estaba terminando mi investigaciones yo presentaba mis resultados en conferencias porque una forma no os lo he comentado antes pero una forma también de divulgar nuestras observaciones es ir a conferencias en las que hay otros expertos en tu campo entonces ellos también discuten la relevancia de tus resultados entonces en una de estas conferencias que bueno que ocurrió en un sitio que es también el sitio donde se generó buena parte de la biología molecular que conocemos a día de hoy que es Cole Spring Harbor había un investigador que en ese momento estaba interesado en reclutar a España gente que estuviera que subiese la respuesta del sistema inmune en tumores entonces digamos eso es como como los ojeadores cuando van a los partidos de fútbol o a los partidos de baloncesto entonces yo estaba en un laboratorio muy potente tenía resultados muy potentes y ahí esa persona me comentó oye a ti te gustaría establecer tu línea de investigación en España y bueno yo tenía ganas de establecer mi laboratorio y necesitaba unos meses para terminar y entonces empezamos a hablar y así fue como ocurrió de una forma muy relajada por así decirlo pero bueno en un foro en el que la gente que estaba viendo mis resultados era muy especialista Pues unido un poco a lo que estás comentando me voy a la última pregunta que hay aunque luego iré a las anteriores porque creo que está hilado dice ¿cómo has sabido moverte en estos ambientes? ¿algún consejo? me encantaría dedicarme a la investigación como algo relacionado con la genética o la inmunología pero mucha gente me dice que es complicado Mira yo creo que a ver complicado puede ser también puedes hacerlo todo lo complicado que quieras pero muchas veces sobre todo cuando se está empezando no sabes mucho pero tienes ese interés ¿no? entonces no seáis tímidas a la hora de escribir a un investigador y decir mira a mí me gustaría dedicarme a esto y creo que tu línea de investigación en inmunología es lo que más me atrae ¿no? porque durante la carrera o durante el instituto he visto que esto tiene mucha relevancia en medicina ¿no? y así es como yo lo hice ¿no? cuando estaba en la universidad o cuando estaba con lo que os comentaba mi profe de instituto y decía bueno ¿a qué universidad tengo que ir para recibir la mejor formación en biología celular y molecular? entonces mi profesora fue en Cisla y me dijo a la autónoma porque la autónoma está el centro de biología molecular Severo Ochoa está el centro nacional de biotecnología y yo ya fui hacia eso ¿no? porque yo ya le comentaba a mi profesora diciendo estos son mis intereses entonces no seáis tímidas ¿no? ahora estamos en una sociedad en la que es todo mucho más dinámico ¿no? pero seguir hablando con vuestros profesores o con mentores que como yo por ejemplo que os podamos aconsejar hacia dónde a qué puertas llamar ¿no? eso es súper importante respecto al máster que dices que estudiaste pregunta Natalia si hiciste bioinformática o biología computacional eran en el máster que yo hice aunaban las dos cosas ¿no? sé que ahora la biología computacional es una rama aparte pero en el momento en que yo estaba estudiándola que era cuando estaba todo emergiendo se aunaban las dos disciplinas no sé si eso cuesta a tu pregunta creo que sí ¿no? ¿que sirve la tarea? que nos lo irá nos lo irá contando vale pues subo un poquito y Marina nos preguntaba ¿qué nos puedes contar sobre las carreras de biomedicina y biotecnología y la investigación? entiendo que son un poco las diferencias lo que está buscando a ver entre biotecnología perdona biomedicina biomedicina y la carrera de investigación bueno a ver la biomedicina se centra más digamos que en aplicar directamente en pacientes ¿no? aspectos que a lo mejor la biotecnología ha diseñado anteriormente la biotecnología el marco en el que se mueve es eso el diseño a lo mejor de anticuerpos la manipulación de genes para luego eso llevarlos a un aspecto médico ¿no? directamente a pacientes ¿vale? tanto en biotecnología como en biomedicina existe investigación ¿vale? porque esa investigación digamos tú para generar un fármaco un nuevo anticuerpo monoclonal por ejemplo en el caso de la inmunoterapia si quieres generar una nueva versión de anti-PD-1 ¿no? que es la inmunoterapia que se da ahora o anti-PD-L-1 necesitas investigación química para que ese anticuerpo se una a las células tumorales por ejemplo y luego va a ser en el aspecto de la biomedicina en el que esas modificaciones que la tecnología ha hecho posible y que la investigación química ha hecho posible se vaya a aplicar en el campo de la medicina no sé si se ha entendido bien pero son digamos son ramas que están imbricadas entre ellas pero que tienen un target distinto Shara Álvarez le pregunta ¿qué consejos darías después de toda tu experiencia como investigadora a chicas como ellas ¿no? imagínate que tuvieras que darle un consejo a la María Casanova de cuando tenía 15 años yo creo que yo bueno supongo por mi carácter yo soy soy una persona nerviosa ¿no? y a veces hay que parar ¿no? y decir bueno tal entonces creo que hay que ser una persona dinámica a la hora de por ejemplo perseguir las cosas que quieres ¿no? yo tenía pues eso cuando tuve muy claro que a mí me costó me costó tenerlo claro en el momento que tuve claro que quería ser investigadora que quería dedicarme a la inmunología fui a por ello ¿no? entonces muchas veces he ido ahí como demasiado rápido ¿no? entonces a veces ya lo tenía claro ya no tenía que correr tanto ¿no? entonces yo creo que es importante también en algunos aspectos en investigación pues eso pausar y ser reflexivo ¿no? porque por lo que os digo muchas veces no ves todas las variables que tienes en una ecuación y eso es muy importante ¿no? sentarte y pensar y a veces estamos en una sociedad con un ritmo tan frenético que se nos está parando se nos está no pensamos ¿no? vamos rápido y a veces eso te nubla la vista y de nuevo en investigación las cosas son tan complejas que tienes que pensar mucho y meditar mucho y dibujar mucho y pensar que es toda una suma de interacciones ese sería no sé mi consejo seguro que tengo muchos más también os lo digo muy bien vale y vamos a ir a por las dos últimas preguntas ya para ir cerrando Paula dice ¿qué salidas profesionales podría tener la biotecnología? bueno pues en biotecnología o sea podéis ir hacia la rama de farmacia podéis ir a la a la rama de o sea en farmacia y en farmacia digo a empresas farmacéuticas o podéis ir a la investigación directamente porque os digo que esa investigación se puede hacer con una financiación privada o con una financiación pública ¿no? entonces la biotecnología sobre todo se aplica en laboratorios de investigación básica como en el que estoy yo que yo tengo un biotecnólogo como estudiante predoctoral pero bueno también tengo otras compañeras que hicieron biotecnología en la Complutense por ejemplo en Madrid lo que os digo porque me sé ahora donde se estudian esos programas en Madrid no me sé en el resto de universidades lo siento y ella está en una empresa farmacéutica entonces son las salidas ¿no? se puede dedicar a hacer la investigación y se puede hacer esa investigación se puede hacer en una empresa pública como nosotros un organismo público y hacer un doctorado o en una empresa privada oye y si alguna de nuestras alumnas tuviera alguna duda en concreto y quisiera seguir en contacto contigo con alguna persona de tipo podríamos o sea nos preguntan ellas ¿cómo podemos seguir en contacto en caso de alguna duda? Sí, sí me pueden escribir al correo mcasanova arroba cenio punto es y estaré encantada de contestarle Pues muchísimas gracias María de verdad de corazón las chicas nos demandaban desde hace mucho tiempo una masterclass como esta centrada en el área de las ciencias de la biotecnología o sea que muchísimas gracias por haber aceptado además tan rápido la invitación y nada el último si quieres darles el último consejo a las chicas y así les voy a poner simplemente el correo que creo que lo están pidiendo y nada mi consejo es un poco el que os decía antes lo que os guste irá por ello si os gustan las mates mates si os gusta la filosofía la filosofía si os gusta la ingeniería aeronáutica la ingeniería aeronáutica y si os gusta la biología la biomedicina y la inmunología como a mí a por ello porque da igual que tengáis mejores o peores notas las notas no necesariamente indican que tengas una capacidad mejor o peor ya sabéis cuando algo te interesa vas a por ello y a veces pues muchas veces en la universidad las cosas que aprendemos pues bueno es complejo porque tienen que meter los profes un programa muy potente en pocos meses y luego durante una tesis sí que tienes tiempo a profundizar entonces solo os digo que si tenéis ese interés vayáis a por ello y que no penséis directamente ¿qué va a ser de mí? siempre hay salidas siempre hay salidas y muchas veces no puedes predecir esas salidas o sea que os diría que apostéis por lo que os gusta fenomenal pues con ese consejo nos vamos María un abrazo enorme muchísimas gracias por todo y muchas gracias con vosotras también por estar ahí bueno muchas gracias hasta luego chao 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 Gracias.